Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, esto tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso porque como él dice acá, me siento como si tuviera 23 años bueno, como sabemos el piloto español ha charlado de forma distendida acerca de su futuro en el automovilismo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, Fernando Alonso se mal acostumbró durante las primeras tardes de confinamiento donde el piloto asturiano se propuso hacer discreto, directos, con conocidos en los cuales charlaban de forma distendida y de muy distintos temas, junto al piloto aparecieron ex compañeros como el brasileño Oriundo de Sao Paulo Rubens Farriquelo amigos como también la familia Sainz o incluso artistas internacionales aficionados a la Fórmula 1 como lo es el cantante David Bisbal desafortunadamente todo llega a su fin y el asturiano fue rebajando su presencia en las redes sociales hasta quedar el tema en el olvido bueno, sin embargo, como se ha podido volver a disfrutar con un directo de Instagram con Fernando Alonso bueno, eso sí, esta vez no era el mismo el anfitrión sino también, sino que además, sino que simplemente la ha entrevistado siendo un viejo amigo de la, como la bicicleta Café Castellón Castellón quiero decir, quien llevaba la voz, la voz cantante bueno, como no podría ser de otro modo, Fernando trató un muy diferente número de temas centrando la mayor parte de atención a su última aventura, la del Rally Dakar y bueno, Fernando Alonso explicó también el gran cambio que supone pasar toda una vida en el circuito y saltar a un terreno del que no sabe que está por venir y esto fue lo que dijo lo más difícil es no saber que está por venir, es una sorpresa cada 10 metros muy estresante eso aseguró el corredor australiano eso aseguró el corredor asturiano bueno, que también repitió y terminó bastante feliz con buenos resultados en cada una de sus etapas bueno y esto fue lo que más agregó fue una gran alegría sentirme competitivo estar en el top 5 en cada etapa salvo dos o tres veces fue mejor de lo que esperaba bueno desde su punto de vista bueno, el piloto Fernando Alonso no se sintió que su vuelco en la duna fuese un gran accidente y bueno físicamente notas cuando notas cuando un accidente grande lo de la duna no fue un gran impacto pero por eso salimos rápidamente y luego paramos a evaluar los daños eso fue lo que comentó bueno como sabemos la próxima cita en su calendario para el corredor asturiano Fernando Alonso son las 500 millas de Indianápolis que como sabemos su fecha se retrasó para finales del próximo mes de agosto desafortunadamente los últimos movimientos hacen pensar que tampoco sea un movimiento viable para la celebración de un evento de este tipo quedando todo en el aire bueno y esto fue lo que dijo también lo importante es ahora lo importante ahora es la salud por un por muy tópico que sea todo está en el aire las 500 millas es una moneda al aire está complicado aunque el mayor daño es en campeonatos nacionales y regionales que tiene muchos medios mucho menos medios eso quiere decir y bueno y esto fue con lo que concluyó el piloto el corredor asturiano no sé no sé dónde estaré en 10 años no tengo no tengo nada me hago esa pregunta a mí mismo durante estos días donde donde te planteas muchas cosas bueno puedo tenerlo claro a corto plazo a medio plazo más difuso pero a largo plazo no me veo soy soy más de ver cómo va sucediendo eso aseguró el mismísimo corredor español sobre su futuro y esto fue con lo que concluyó el asturiano también porque cuando tenía 15 años pensé una cosa que no se hiciera realidad a los 20 ni con 25 en las que pensé estar a los 20 estos dos años sin fórmula 1 me han venido muy bien para coger aire tengo energía renovada como si tuviera 23 años y eso anima para futuros proyectos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao